Amigos de La Voz Segurina, su amigo Iván González, aquí en el Centro Cultural Juan Parra del Riego, en Barranco, vamos a conversar con Polo Fluker. Bienvenido, Polo. En 1965. 65. Estudié en el Colegio Marca, luego ingresé a la Universidad Católica, hice ahí tres años y emigré a España en la época del toque de queda y me quedé 21 años en Madrid. Estudié Derecho en la Católica y acabé en la Universidad Complutense en Madrid. Hice un máster en Administración de Empresas en Madrid. Hace 20 años fui ejecutivo y empresario. Fui género general de tres empresas en España y de una empresa en Perú. Hace unos 20 años en que estuve en el mundo formal, de trabajo formal o ejecutivo. Ya hace 10 años que me dedico 100% a la pintura o al dibujo o lo que ves alrededor, algo que sea creativo. Ahora llevo 10 años haciendo lo que me gusta o lo que creo que tengo que hacer los 12 meses al año. Para mí mi taller es como un santuario, como un monasterio. Estamos a 5 metros de la avenida Pedro de Oma, pero no se escuchan ruidos, no se escuchan carros. Entonces me imagino que lo que me hace asociado y tranquilo es mi taller en Barrancos. Porque hace 5 años o 6 años quizás que tengo mi carro abandonado ahí en una calle de Barranco. Me voy en bicicleta a todas partes. Solo uso bicicleta. O camino o uso bicicleta. Lima es plana. En Madrid ir en bicicleta antes de la invención del motor eléctrico que está de moda ahora era imposible porque era todo subidas y bajadas. Pero Lima es prácticamente plana. La movilidad ideal es la bicicleta. Ojalá hubiese caminos de bicicleta por todo Lima. Yo practico tabla y soy tablista. Lo que me gusta es ir al mar, meterme al mar, hacer mi trabajo, salir y regresar a mi taller. Me gusta el mar, no me gusta la playa. Prefiero el invierno que el verano. Para mí es como ahorrarme el psiquiatra. Esa también debe ser otra de las causas de mi aparente sosiego. Mi esposa, si le preguntas a ella, te va a decir que es peruana. Si me preguntas a mí, te va a decir que es española. Pero es española y peruana. Me refiero que me nació en España. Yo llevo con ella 25 años más o menos, con un periodo de descanso de unos 8 años. Ella viene al Perú desde los años 90 y se nacionalizó peruana en los 5 años que vivimos aquí, entre el 97 y el 2003. Ella se siente peruana, vota en las elecciones y le encanta el Perú. Ella es peruana, madrileña y pintora, igual que yo, aunque ella es pintora de profesión. Ella es muralista, pinta murales, no grafitis, sino murales interiores. Pero en España y en Europa en general, en donde el metro cuadrado es carísimo, la gente suele vivir en apartamentos pequeños, aunque tenga una capacidad adquisitiva más o menos holgada. Me refiero a que un apartamento grande, por decir algo, en Madrid, puede tener 100 metros cuadrados o 120, es un apartamentazo. Si no, muchas de las habitaciones o el propio apartamento puede ser interior. Entonces la gente usa lo que se llama el trampantojo o trampalojo, que es pintar un mural interior que parezca un paisaje o la selva o la playa, lo que sea. Entonces tienes un paisaje interior. Pablo, ¿y cómo así tú y tu esposa deciden radicar en Barranco? Porque tú vives aquí en Barranco, ¿no es verdad? Yo vivo en Barranco y tengo una casa en Barranco, no sé si soy propietario de una casa en Barranco, desde el año 97, como te digo, 97, 98. Cuando me vine a Lima y me quise venir con mi mujer, ella conoció Lima y como te comenté, me dijo que se quería vivir en Lima conmigo, pero si era en Barranco, que en San Isidro no quería vivir de ninguna manera. Y hasta ahora se lo agradezco, porque tenía razón. Barranco es de los pocos distritos de Lima, por lo menos de los que yo he frecuentado, que puedes hacer vida de barrio, como haces en Europa, como haces en Madrid, o como haces en cualquier ciudad importante de Madrid. O sea, salir caminando de tu casa y conocer a cada uno de los dueños de los negocios que están alrededor, como un pueblito. Eso definitivamente no lo tienen todos los distritos de Lima. Barranco es el distrito más pequeño de Lima. Aunque soy tablista de nacimiento, por decirlo de una manera, viví en Madrid más de 20 años. Madrid está en el centro de la tierra, en el centro de la península, hasta 500 kilómetros del mar más cercano. Para mí, vivir en una ciudad que no tiene salida al mar o que no tiene vista al mar, es como vivir en una casa sin ventana. Siempre pensé que iba a acabar mi vida frente al mar. Para mí, la Lima que me imagino es la Lima que da al mar, desde Chorrillos o Villa o toda la costa, pasando por Barranco, Miraflores, Magdalena y hasta Callao. Esa es la Lima que me imagino. ¿Qué es lo que a ti personalmente te representa Barranco? ¿Qué es lo que, además de lo que nos has comentado, qué encuentras tú aquí en este distrito? respecto a tu arte, a tu inspiración. Es conocido por todo el mundo que Barranco siempre ha sido como una especie de cuna o casa de acogida de pintores, escritores, intelectuales y gente en general que se dedica a las artes o a profesiones liberales. Creo que Barranco se dio cuenta que yo era pintor antes que yo mismo. Barranco, como te digo, es como un microposmos. No hay nada en Lima que se aparezca a Barranco desde mi punto de vista. Si hay algo que me preocupa es que aquello de morir de éxito, que es atractivo del pequeño pueblo que tiene Barranco, se esté perdiendo por el desarrollo, que se esté tucurizando, que se esté convirtiendo en algo tan turístico que deje de tener esa autenticidad que tenía antes, o que tiene hasta ahora, pero que va perdiendo poco a poco. Me refiero a los pequeños negocios, a las casas antiguas que se convierten en edificios. Me imagino que es inevitable. Ojalá que no confundamos el desarrollo con el progreso. Mi temor es que todo se viene de edificios, que el crecimiento sea incontrolado y que toda la personalidad, el sabor y esa... ¿Cómo se diría? Esa mística antigüedad de tradición que tiene Barranco no se pierda poco a poco. Me refiero a mantener las cosas tradicionales, los anticuchos, el demoliente, qué sé yo, pero no quitarle la personalidad. No sé si eso es posible. Ojalá que dentro de 15 años la gente siga viniendo a Barranco para ver en Barranco algo diferente, que no ven el resto del dinero. La gestión actual está bastante preocupada por mantener a Barranco como un distrito icónico, culturalmente hablando, sin que esto signifique dejar de hacer las cosas que corresponden a eso. Lo que se quiere es algo ordenado y organizado. y racional y con criterio. Sí. Confío en el criterio del actual alcalde de Lima también, del que el alcalde es Muñoz. No se puede tapar el sol con un dedo y no se puede detener el progreso, pero se puede progresar de una manera equilibrada y de manera racional. Entonces, le deseo suerte. Bueno, todo le deseo. Por el bien de todos. Estábamos conversando también acerca de algunas fuentes artísticas en tu árbol genealógico. Yo me llamo Polo Fluker, pero mi padre es Polo Fluker y yo no. Entonces, tengo parientes pintores relacionados con el mundo artístico tanto desde el lado de Fluker, como mencionaste tú el otro día, no sé si algo de Gonzalo Fluker, el pintor. Hay otro Fluker pintor, esa parte de Gonzalo, aunque no está conocido como él. Por el lado de Yona, está Ramiro Yona, que es un pintor soladamente conocido por todos, el primo de mi padre. Y por esa misma rama, en mi familia, pues hay literatos y poetas desde el siglo XIX. Hay una bisabuela que le van a hacer un homenaje que creo que la mitad de mi familia no sabe ni que existe, que se llamaba La Astenia, La Riva, Negrón, y que era una persona pionera como mujer en el mundo de la literatura, de la poesía, de la literatura fantástica final del siglo XIX, el siglo XX. Era un homenaje ahora con todo este movimiento que hay para reconocer a las mujeres del mundo y peruanas que han destacado en las artes, en la literatura y que según parece han estado ocultas por el consabido y repetido tantas veces heteropatriarcado. Ella a su vez estuvo casada con mi bisabuelo que también era poeta, era, nacido en Ecuador, se llamaba Numa Pompilio Yona, en realidad se llamaba Manuel, no tenía un nombre tan pomposo, pero Numa es la abreviatura de Manuel Manu, al revés, y ese era su nombre artístico, tuvo descendencia en el Perú, claro, de ahí venimos nosotros, y tiene el gobierno peruano, no sé en qué presidencia, le dio un reconocimiento que ya no existe, un título que es el título de nacido en el Perú. Era ecuatoriano, pero por su contribución a la cultura, al mundo diplomático peruano, etcétera, etcétera, le dieron este reconocimiento que era nacido en el Perú. Numa Pompilio Yona Numa Pompilio Yona este de acá recién lo he visto como ves esto de aquí era una cosa totalmente abstracta el artista es Diego Massi me voy transformado en otra cosa una cara de un personaje y es recientemente el abstract ya que estas piedritas están penas yo yo yo